Hola a todos queridos lectores, como cada último día del mes hoy os traigo el bujol, en este caso de agosto y no estoy segura de si este vídeo va a tener que estar grabado tanto aquí como en Málaga, ¿vale? no lo tengo nada claro, quedan muy pocos días para que acabe el mes, por lo que no lo sé yo estoy intentando no comprarme nada, pero la verdad es que no lo sé, así que si hay una parte grabada en Málaga bueno, pues no os extrañéis, ¿vale? simplemente es posible que ocurra empiezo enseñándoos el regalo que me hizo Patri por mi cumpleaños, que fue el box set de Harry Potter en inglés y my god, qué bonito es hoy no os lo voy a enseñar bien, lo enseño muy 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 bien en el vídeo de mis regalos de cumpleaños que lo tendréis, bueno, por si esto lo subo el último día de agosto, lo tendréis como dentro de 15 días aproximadamente, ¿vale? y ahí ya lo enseño como Dios manda, ¿vale? aquí no me voy a detener a sacar todos los libros y tal simplemente, bueno, pues que sepáis que esto es mío luego mi amigo Dani me regaló, mañana todavía, de... madre mía, tiene muchos autores, ¿vale? Juan Miguel Aguilera, Elia Barceló, Emilio Huesco, Laura Gallego, Rodolfo Martínez, José María Merino Rosa Montero, Juan Jacinto Muñoz, Rengel, Javier Negrete, Félix J. Palma, Marc Pastor y Susana Vallejo madre mía bueno, pues, para quien no conozca este libro, es un libro de... bueno, en el que hay... lo pone aquí en el título, ¿vale? 12 distopías para el siglo XXI, o sea, son 12 distopías, my god, ¿vale? la felicidad la cosa es que este libro se lo vi a Dani en su casa, fuimos un día a pasar allí una noche y tal, un amigo y yo y lo vi y, Dios mío, es que tenía muchísimas ganas de tener este libro y fue en plan, ¡ala, qué guay! yo ese libro lo quiero bueno, pues otro día que quedamos me lo trajo y me lo regaló, porque es un amor, ¿vale? así que, bueno, aquí lo tengo y seguramente me lo lleva a Málaga porque como son 12 historias cortas lo veo más quizá para leer en plan una historia o dos, entre otras lecturas más que para leerlo del tirón, porque en tal caso quizás haga un poco cansado, o sea, yo no soy mucho de leer libros de historias cortas este le quería porque eran distopías, o sea, las cosas como son pero en fin, que eso, me lo llevaré y pues seguramente me lo lea tranquilamente y cuando lo acabe, pues, haré la reseña en el blog como siempre y ya por último, los regalos de cumpleaños de mi hermana y mi cuñado que de nuevo en este vídeo no me voy a extender demasiado, os los voy a enseñar así un poco en plan rápido y ya porque en el vídeo de los regalos de cumpleaños enseño todo esto más detenidamente la probabilidad estadística del amor a primera vista de Jennifer E. Smith Cereza Guinda de Benjamin Lacombe Destinos Perrunos de Sebastián Pérez, ilustrado por Benjamin Lacombe y por último, el de la comida de Friends de Daniel López y Valentina Morillo y bueno, pues ya está, como veis yo no me he comprado ni un solo libro no he querido hacerlo porque además acercándose mi cumpleaños prefiero no comprarme yo muchos libros o si lo hago tengo que estar avisando por si acaso alguien me ha comprado justo ese libro con Patri, o sea, ella y yo tenemos acuerdos rollo si acerca tu cumpleaños no te puedes comprar ni un solo libro sin decírmelo, ¿vale? entonces he procurado no comprarme nada y por lo tanto, pues eso, todo han sido regalitos que a ver, con la tontería en verdad son bastantes libros porque es que solo el box set de Harry Potter son 7 libros pero, bueno, que yo por lo menos no me he gastado dinero, ¿no? o sea, son libros aumentados en mis estanterías pero de hecho, el de Cereza Guinda ya lo he leído Destinos Perrunos seguramente, seguramente no sí, ya lo habré leído cuando vosotros veáis esto o sea que bueno, ahí un poco equilibrando la balanza me regalan cosas e intento leer lo más rápido que puedo pero, en fin, me gustaría muchísimo saber que ha llegado a vuestras estanterías durante este mes de agosto así que ya sabéis, dejádmelo por los comentarios y, bueno, pues como siempre os digo, queridos lectores si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo ¡Chao!